En esta ocasión vamos a explicar el funcionamiento de un disco duro virtual con el que tenemos 10 GB de almacenamiento gratuito en internet y podemos usarlo para almacenar todo tipo de cosas, desde archivos normal de documentos, como de vídeo, de audio, programas, fotografías de acuerdo, entonces la instalación, el programa se llama 4chared, nos interesa instalar la utilidad que tiene que se llama 4chared desktop de escritorio, entonces entramos en el google, ponemos 4chared desktop o directamente con la www.4chared.com desktop, entraríamos en esta página, le daríamos descargar, nos bajamos, seleccionamos para que sistema operativo con el que estamos trabajando y descargamos el archivo y lo instalamos, lo ejecutamos, probablemente a la hora de la instalación nos dice, probablemente nos dirá que nos tenemos que registrar, el registro simplemente es dar un nombre de usuario y contraseña donde el nombre de usuario es una dirección de email, de acuerdo, una vez que instalado se queda en el escritorio, se nos pone un acceso directo como este, de forma que si nosotros queremos entrar en nuestro disco duro simplemente tendríamos que abrir el programa, aquí pondríamos en el registro la dirección de email con la que cada uno se haya registrado y pondríamos la contraseña, haremos login para que nos registre y aunque parezca que ahora mismo no hace nada, así se dais cuenta aquí en la parte derecha en los iconos de escritorio, se supone que hay ya en la aplicación abierta, entonces pulsando y entraríamos en esta especie de explorador que es un, esto es ya el disco duro virtual, o sea, ahora mismo todo lo que estáis viendo son archivos que tengo yo, pero en los 10 gigas de almacenamiento, veis aquí que pone, en que ahora mismo tengo disponible 5000 megas, unos 5 gigas, de acuerdo, tengo ocupada más o menos la mitad del disco duro, de acuerdo, aquí están todas las carpetas si yo quiero subir del disco, de mi disco duro, de mi ordenador al disco duro virtual algo, le doy aquí en upload y seleccionaríamos lo que quiero subir, la carpeta o los archivos si quiero descargar, pues simplemente pulsaríamos, abriríamos alguna carpeta o algún archivo, de acuerdo imaginaos que quiero bajar este archivo, simplemente nos abrimos aquí a la derecha y le daríamos aquí a descargar es, el, no hay cuenta que hay aquí alguna carpeta que tiene una manita, nosotros podemos compartir alguna carpeta, por ejemplo, si yo quiero compartir la carpeta de música simplemente le doy al botón derecho, le digo compartir y seguridad, y aquí le puedo decir o no compartir esta carpeta o compartir esta carpeta de acuerdo, si quiero compartir la carpeta también le puedo agregar una contraseña o no y aquí nos dice compartir liga, si nosotros queremos compartir una carpeta con alguien, simplemente tendríamos que seleccionar la dirección esta que viene aquí, de compartir liga, le daríamos a copiar y se la mandaríamos por e-mail a alguien si le hemos puesto contraseña, le pondríamos, le tendríamos que dar la contraseña y de esta forma todo aquel que tenga esta dirección y la contraseña puede entrar en la carpeta que yo estoy compartiendo de acuerdo, se le pondría aquí la manita, entonces pues por ejemplo yo tengo aquí una carpeta que se llama música pues todo lo que, si yo doy ahora la dirección esta de la url esta de la música y la contraseña pues todo lo que yo tengo aquí, todas las carpetas que tengo dentro de la carpeta música, pues las tengo compartidas imaginaros que hay alguien que nos manda un email y nos manda una dirección de url con una contraseña si yo entro en esta dirección de url me sale la carpeta que está compartida, por ejemplo esta esta sería la carpeta que esta persona conmigo está compartiendo lo mejor que hay para poder bajarlo es que entremos donde pone ver como carpeta de 4 chares le daríamos aquí, esto es importante para poder bajar los archivos de golpe, no de uno en uno sino es un auténtico follón si queremos bajar muchos archivos si nosotros le diéramos aquí ahora mismo a descargar nos bajaríamos este archivo pero solo este y tendríamos que ir uno en uno, entonces si yo lo que quiero es bajarme la carpeta completa le doy aquí agregar mi cuenta, le doy a current folder y simplemente con esto lo que hace es que la carpeta esta de reyes magos que es una carpeta de alguien que me la está compartiendo conmigo, que quiere que yo coja estos archivos directamente lo que pasa es que esta carpeta me aparecería a mi también en mis carpetas como si fuera una carpeta mía veis que aquí vuelve a aparecer también la carpeta reyes magos, sin embargo esta carpeta es una carpeta suya lo que pasa es que la está compartiendo conmigo, ¿de acuerdo? y directamente aquí, si yo me pongo ya sobre la carpeta, ahora mismo estoy ya en el 4chares desktop ¿de acuerdo? tened siempre esto presente, que si yo quiero bajar carpetas enteras o muchos archivos tengo que utilizar la aplicación 4chares desktop si uso simplemente la 4chares me tengo que bajar los archivos de uno en uno ¿de acuerdo? y ahora mismo ya simplemente si yo quiero bajarme una carpeta cualquiera, música pues selecciono la carpeta, le doy a bajar y empieza a bajar ya toda la carpeta ¿de acuerdo? siempre tengo que tener la precaución de cuando yo cierro el programa en realidad no lo estoy cerrando, si yo cierro esta carpeta en realidad el programa sigue aquí abierto o sea, si lo quiero cerrar completamente, le doy aquí al botón derecho y a salir le digo aceptar de esta forma desde cualquier ordenador con acceso a internet tengo yo acceso a mis discos, a toda la información que tengo yo en el disco virtual os recuerdo, son 10 GB de almacenamiento y una cosa importante, como estos 10 GB son gratuitos si yo quiero más, ya es de pago la página me obliga a entrar como mínimo una vez al mes en mi página o sea, tenéis que tener la precaución de como mínimo una vez al mes entrar simplemente, bueno, entrar no hace falta hacer nada sino simplemente entrar y después volver a salir porque si no, me borra los archivos y ya después no puedo, me borra la cuenta aún y no podría acceder después a mis archivos ¿de acuerdo? bueno, pues espero que os haya servido y que os sea también igual de útil que a mí hasta la próxima